El gobernador desde nosotros revisamos cuando él tenía la propuesta de gobierno y era una propuesta donde él decía que se comprometía con el acuerdo de paz con el tema de la sustitución y yo creo que en eso él está cumpliendo cuando se comprometió en su campaña, hoy está cumpliendo porque el llamado que le hicimos nosotros a él como campesino fue que nos acordamos que él dentro de su programa de gobierno tenía la propuesta y lo llamamos y de verdad nos respondió a lo que él ha prometido en su campaña. Generar estos espacios para poder entender cada una de las posturas que tiene la comunidad, sus organizaciones, la relevancia que tienen las juntas de acción comunal, el liderazgo comunitario y de las propuestas que desde la Gobernación de Norte de Santander podamos hacer y acompañar. ¡Gracias! ¡Gracias!